La historia de Nuestra Nación Una cerveza con la misión de refrescar el espíritu de nuestra fuerza, representada en tres sabores que entrelazan la tradición, el esfuerzo y todas las generaciones que han hecho parte de esta. Cerveza Negra, con su tiempo de maduración que refleja los más altos estándares de institución a través de sus notas maderosas, tostadas y acarameladas, ideales para los héroes, amantes de la cerveza extrafina. Con la agilidad de una estrategia aérea, creamos Propeller Rubia, una cerveza que trasciende los límites del sabor. Tiene como objetivo refrescar los mejores momentos de la familia aérea. La pasión y el amor que entrega un héroe a su nación se ven reflejados en los tonos rojizos de esta última preparación de Propeller, una cerveza roja llena de orgullo por nuestra fuerza. Propeller Rubia De esta forma, la Fuerza Aérea de Colombia y el Casino Central de Oficiales lanzan con orgullo una cerveza de héroes para héroes. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Propeller Rubia De esta forma, la Fuerza Aérea de Colombia y el Casino Central de Oficiales lanzan con orgullo una cerveza de héroes.